¡Suscríbete al canal! 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 son buenos o malos como juegos de pelea todo eso es simplemente lo que pasa desde que tú desde el round one fight hasta el you win you lose pero todo lo que pasa fuera de eso generalmente generalmente el juego de pelea como producto de videojuegos es pésimo malo 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 y principalmente se ve eso en los juegos de pelea desarrollados en japón en eeuu han como entendido un poco más que la gente busca con más cosas que hacer más temas sociales y por eso también juegos como mortal kombat que bueno aparte de tener el tema de la marca y como el tema del gui del gimmick de la violencia de sangre y todo lo que pero aparte ofrecen muchas más cosas que hacer que simplemente meterte al juego abrir a meterte al juego y elegir entre un buen entrenamiento formó el juego de historia o juego en alguien pero parece que se cayó el stream no tú sabes que vtr a este momento le encanta todo cuando está de mala así que está grabando se 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 así que dale no más y nosotros seguimos la v word ya entonces y más encima cap con tuvo imagínate cap con logro imagínate lo fuerte que tiene que tiene cap con la marca es el fighter que el producto street fighter 5 fue pésimo como producto y como juego de peleas y aún así logró salvar y remontar cualquier otro juego de peleas da lo mismo si hubiera sido taken king of fighters mortal kombat y cualquier cualquier marca así como como histórica popular de juego de pelea hubiera tenido un lanzamiento así hubiera muerto en medio de un año en medio año ya está muerto caso en punto marvel infinite por ejemplo ya entonces tenían teniendo en consideración eso lentamente recién estaba empezando a en la imagínate incluso en esta misma generación juegos como por ejemplo el guilty gear strive se gastó una cantidad de plata en en publicitar como nunca lo había hecho otro juego y tiene un lanzamiento enorme le fue súper bien el lanzamiento tenían crearon un montón de hype con cómo se veía el juego cómo se jugaba y toda la cuestión pero tú te metías a jugar y especialmente si tú estabas acá en latinoamérica de pasar desde la pantalla principal al menú al menú principal te demorabas 15 minutos y esa cuestión y esa cuestión no es aceptable y el problema es que los que estamos metidos en esta cuestión de los juegos de pelea ya muy metidos estamos como tenemos como un síndrome de estocolmo con los juegos de pelea entonces entonces nosotros estamos dispuestos a pasar a dejar a dejar pasar a dejar pasar este tipo de cosas pero si usted hay alguien nuevo y alguien nuevo vio vio los siempre como que tuvo una inquietud por los juegos de pelea que se yo y ve como los tres trailers de estrae bebé que el juego es hermoso y que si yo dice ya aquí me voy a meter con este me voy a meter a jugar juegos de pelea y éste sí que sí y éste sí que sí que se lo compra y se mete al juego y pasa le pasa su cuestión refund al toque y nunca más va a tocar un juego de pelea que es esto 1993 y esa cuestión y esa cuestión pasó porque el juego hace cuando tú empezabas a cuando tú apresar el juego cuando cuando digamos apretada start en la pantalla principal el juego hacía un común una conversación con los servidores de arc system works en japón y ellos solamente testearon esta cuestión en japón y no tuvo problemas porque si funciona en japón claro está bueno palista vuelva así y claro entre más de japón la cuestión se demoraba más y ellos nunca nunca lo vieron porque a mí no funciona mientras el problema de que estaba hablando entonces entonces qué pasa esa cuestión de los juegos de pelea es como lo haces en una yo creo que son una de las grandes razones porque más encima de que el género es súper difícil para de convencer gente nueva que sigo pasan estas cuestiones entonces cap con aprendido caleta especialmente como con la gente nueva que entró que tomó como ese factor 5 como a mitad de camino y como que lo lo salvó porque ahora es un producto aceptable después de como lo que pasa como tres años como para que empezarán a sacarlo a flote porque sacaron a toda la gente que estaba y metieron como un grupo nuevo y esa que esa gente nueva que es ahora la que está haciendo street fighter 6 viene con ideas es gente joven que viene con ideas frescas que recibe que está dispuesta a aceptar input de occidente también que viene con tienen mucha inspiración occidental les gusta mucho la cultura occidental habla con mucha gente occidente entonces están dispuestos a escuchar que necesitan cuestiones que pues si bien japonés como la cuna de los juegos de pelea y tienen todo el historial como muchos otros casos están quedándose obsoletos en ciertas cosas y tienen que agarrarse las cosas nuevas este cambio generación igual lo hemos conversado otras veces en el programa que es algo que se da a nivel a nivel de industria en japón que se vio en otras franquicias no solamente por ejemplo bueno lo hemos visto en juego en títulos de capcom cachai lo hemos visto en sega incluso también con el hecho de que por ejemplo ahora están saliendo juegos como los los like a dragon con lanzamientos globales cachai porque ellos definitivamente entienden de que si no es cierto un juego que tiene muchas raíces japoneses y todo el asunto el juego ya aprendió en occidente cachai y la gente quiere hablar oye quería hacer una intervención cortita antes de continuar que porque yo muchas veces escucho como cosas muy técnicas cuando se habla de juegos de pelea que de repente yo no entiendo como por ejemplo el concepto del rollback netcode que es como que lo escucho todo el tiempo pero no entiendo bien cómo funciona y no entiendo a veces porque hay juegos que si funcionan bien online y otros juegos que no funcionan también online y cómo afecta eso el lanzamiento entonces si nos podrían explicar un poquito de eso bueno el el tema de netcode es súper importante porque los juegos de pelea no están nunca fueron pensados para jugarse online ya siempre fueron pensados concebidos con el tema de estar ahí jugando a la otra persona pero hoy en día jugar online es una necesidad en la gran mayoría del mundo en japón no sobre todo después de los últimos dos años claro sobre todo después de hecho tomó básicamente casi el fin del mundo para que japón dijera saben que ya ok creo que que parece que tienen razón tenemos que ponernos más las pilas por eso y ni eso él él el online tradicional antiguo de los juegos de peleas es de ley netcode ya el netcode por por retraso básicamente que simplemente para tú cuando juegas con otra persona tú tienes un ping a la otra persona que es la distancia que es el tiempo que se demora en ir y volver la información de acuerdo ahora entonces el delay básicamente es simplemente todo lo que tú haces se retrasa para compensar la distancia que tiene que para compensar el tiempo que se demora en ir y volver la información entonces para que para mantener como la para mantener esa estabilidad y que va a pasar un tiempo entonces para para poder hacer los juegos simplemente vamos a hacer que tú sientas ese tiempo cuando estás jugando entonces cuando tú aprietas cuando te aprietas el botón no pasa la información no pasa la acción inmediatamente sino que la información va vuelve y después pasa ya ya y para un juego de pelea que son juegos que tienen que tienen una demanda de de acción al al frame de animación al al sesentavo de segundo esa cuestión te descalibra entero ya aunque sea en japón funciona bien porque hay mucha gente y las distancias son muy chicas y hay infraestructura no la infra no la infraestructura es lo de menos de hecho nosotros ahora acá en chile nosotros tenemos mucho mucho mejor infraestructura online que japón chile o chile es compene creo es top 5 si no es que top 3 a nivel de infraestructura al menos la zona central de chile tiene una onda top 3 a niveles de infraestructuras regionales mundial excluyendo vtr excluyendo que no sé cómo se envió pero bueno el hecho el hecho el hecho que tú puedes tener fibra en tu casa por el equivalente a 20 dólares es una hueá que nadie en el mundo tiene nadie nadie ni cagando onda un onda por lo que nosotros pagamos 16 lucas un gringo tiene que pagar 90 y con cap y con capeo de datos onda si tú bajas a cierta cantidad de datos se te baja la velocidad así que al menos lo que es velocidad de internet y cuestiones acá tenemos que darnos con una piedra en el pecho pero ahora mismo porque en realidad eso de velocidad está mal explicado porque en realidad no es una velocidad porque la verdad la información viaja a la misma velocidad sí o sí lo que lo que nos da lo que es realmente este tema es ancho de banda que es qué tan grande es el cuello de botella que tenemos nosotros para enviar y recibir información ese es el tema y aparte que la las líneas de fibra óptica son mucho más limpias y reciben menos interferencia que eso sí obviamente influye un poco en la velocidad que minúsculo pero igual puede sumar o también también ayuda con evitar pérdida de paquetes de datos entonces en ese contexto en ese contexto el rollback cómo cómo funciona en comparación con la explicación que diste ahora del delay ya uno a ver bueno el tema es que simplemente ya por el tema de distancias especialmente lugares como sudamérica que la distancia entre países son muy grandes o eeuu que la distancia entre distintos estados incluso es súper que es un país súper grande y el delay no no te permite jugar los juegos de pelea es una cuestión totalmente distinta que jugar online que entonces casi es literal literal jugar bajo el agua entonces aún un tipo un tipo que es un medio medio loco genio que de paso es uno de los fundadores de leo y que ahora está trabajando una de los de las principales cabezas detrás del proyecto el chan chan este tipo este tipo programó un algoritmo para para que desarrolló un protocolo de red para jugar dedicado para jugar juegos de pelea que usa un algoritmo predictivo ya entonces es lo que hace es que en vez de en vez de ponerte el 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 digamos el retraso en los controles utiliza utiliza un sistema de predicción porque igual en un juego de peleas básicamente si tú estás tomando una acción durante durante una cierta cantidad de frames la mayor parte de los casos lo más probable es que el en el siguiente fin de animación tu va tu tu acción va a ser la misma ya entonces por ejemplo es tan simple como si tú estás caminando para adelante un juego de pelea y es como tienen que predecir qué va a hacer la persona en el próximo en el próximo fin de animación lo más probable es que vaya a seguir caminando para adelante entonces el lo que hace este sistema básicamente es usar esas predicciones para no tener que cargarte la demora en en digamos en tus inputs sino que en vez de eso va leyendo como los como guardando los estados de los de los cuadros de la digamos de la animación y si y si en tantos en tantos frames que es como lo mismo la misma cantidad de frames que tendrías normalmente de delay el juego nota una discrepancia entre la predicción y lo que está realmente ocurriendo entonces ahí el ahí el lo que hace esta cuestión es como restablecer la línea temporal entonces por eso en la cuestión del en rollback de repente como que tú ves como que está haciendo una cosa y como que de repente como que se teleporta rápidamente a hacer otra porque eso es como la la recorrección de la línea temporal que obviamente tampoco es ideal pero mucho mejor que onda tener que aguantar en en tus inputs que onda aprietas un botón y te va te va a servir un cafecito vuelves y ahí ves que el movimiento sale claro claro eso es lo que eso es lo que hace que en rollback sea mucho mucho mejor en este en este tema especialmente como a distancias intermedias claro y se ha convertido en el estándar ahora en día encima claro porque te abre en distancias cortas es igual de bueno que el otro y en distancias más largas es mejor entonces te abre te abre te abre una ventana a poder jugar con más gente un abanico mayor de gente entonces obviamente es mucho mejor ahora el tema también bueno habiendo explicado esto volviendo al tema anterior Capcom siento que Capcom ha aprendido un montón de especialmente este grupo de gente que está trabajando en Firefighter 6 ha aprendido mucho los errores de ellos y de otros y están tratando de hacer un producto que no sea solamente un buen juego de peleas que también yo personalmente siento que se está perfilando de hacer un muy buen juego de peleas sino que también un buen producto de videojuego y yo creo que como creen en el producto no tienen problema en como en decir ya miremosle plata que 2 millones para una empresa como Capcom no es algo tan terrible pero onda si tú tenías al presidente de la compañía estando ahí en el evento haciendo el anuncio es porque realmente le tienen confianza al producto que están haciendo y yo creo que eso es una súper buena señal voy a prender la luz porque no me veo casi nada ahí sí ahí sí entonces yo creo que yo creo por ahí va la cosa yo creo que simplemente simplemente dicen bueno ahora ahora sentimos que estamos haciendo las cosas bien han habido dos vetas como semi abiertas digamos que hay que inscribirse pero como que harta gente se las dan así que no era como una cuestión tan tan restrictiva y el feedback en general ha sido súper bueno de la gente a mí me gustó mucho lo que lo que probé a la gente en general le ha gustado mucho el juego en lo que es en lo que es el gameplay en lo que es el contenido yo tengo mis reparos con la línea artística pero es una cuestión estética no es lo mío pero hay gente a la que le gusta a mí no pero 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 yo no estoy aquí para ver para ver el juego estoy aquí para jugarlo y jugarlo se siente súper bien como se juega bueno hace poco estuvimos viendo con mi pareja estuvimos viendo que yo no tengo en el self fighter 5 jugué mucho el 4 el 5 no lo jugué casi pero el modo historia del 5 y el arte igual deja harto que desear en el 5 era terrible fue un tema en su momento fue un tema en su momento la gente no le gustan los moros con las patas grandes del 4 y por alguna razón volvieron para el 5 en fin es que eso es un staple del diseño es un staple del diseño de Street Fighter tú ves los monos de Street Fighter 2 también tienen las patas grandes y las manos grandes oye que bueno que bueno que lo mencionaste porque igual de hecho cuando 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 el Kane mencionó que hay un team nuevo que está con una nueva idea y una nueva filosofía detrás del desarrollo de Street Fighter 6 que también lo vimos en este modo single player que ellos han anunciado con harta bombos y platillos cachai ellos mencionan el director cuyo nombre ahora en este momento se me escapa me da flojera buscarlo mencionó hace un par de días atrás también cachai que si bien es cierto para ellos el mundo de los juegos de pelea cachai es el foco también hay un cambio de paradigma que hay que hacer en como los juegos de pelea se presentan al público en general porque al final tal como lo dijo el Kane esto el punto en el juego de pelea es entregar una experiencia no solamente de los fichines cachai de pelear el 1 vs 1 cachai de la el honor y la gloria sino que también exista una comunidad de gente que pueda participar del juego ya sea porque no sé te gustan los personajes te gusta el arte te gusta la historia te gusta el lore etc no a nivel de armar quizás por ejemplo un MMO y eso tampoco lo vaya a conseguir no sé con quizás con cómics o con no sé con un juego de celular como el juego de celular que sacaron ahora de Street Fighter cachai pero si quizás con la gente cachai que esté jugando este juego multiplayer cachai o sea este juego single player que lo encontró tenido y le pica el bichito y a lo mejor sabe que puedo aplicar estas juegas que aprendí etc etc entonces igual eso muestra un poco esta intención que tienen ellos de expandir la cantidad de gente que pueda sentirse como atraída de participar en el juego más allá del elemento de pelea cachai porque por ejemplo esta web lo vemos por ejemplo en juegos como Fortnite que en Fortnite tenéis como modos que son mucho más tranquilos que no son todos dispareándose que te dan como más espacio para que tú participís cachai y juguís sin que ser sin la presión de el ambiente competitivo cachai y eso también incluso lo vemos también en Tekken que Tekken tiene también sus modos que escapan simplemente del juego de agarrarse a combo pero obviamente que el foco principal sigue siendo ese ¿qué te voy a decir? ya vamos a complementar eso había una cosita que quería comentar que es que bueno como estaban hablando del Guilty Gear Stripe yo encuentro que una de las razones por la que ese juego como que se mantuvo igual un tiempo fue por el tema del arte de la música del lore de los personajes de hecho con mi banda queríamos hacer varios covers y era como que el tema era el Daisuke Ishiwatari creo que se llama hace este juego básicamente como una excusa para sacar la banda sonora el Stripe el Stripe mira el Stripe en particular es es una es un es un disco es un disco de de como variantes de como distintas distintas canciones de distintos estilos de metal que de regalo te viene con un juego exacto exacto ahora hay un tema justifica el financiamiento de ese disco poniéndolo un juego hay un tip hay un tema si yo lo he conversado con un par de personas yo en general no no escucho música como tradicional digamos yo como el 99% de la música que escucho es como es como es como 80 es como 80% música de videojuego no 85% de videojuego 15% de música de animes viejos de los 90 80 90 hasta 2000 temprano y sería así con 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 tan limitadísimas excepciones no hay visto el festival de vida herejía herejía traición por Dios por Dios se cagó la mitad del stream entonces yo escucho yo escucho la música por por mi asociación de la música con el juego o de la música con conmigo por ejemplo lo que yo sentía o lo que estaba pasando un momento de la vida en el que estaba cosas así no soy como escucho esta música por por el género qué sé yo entonces por ejemplo la música de de los guilty viejos al menos del del exex y derivados y también y del exar a mí me gusta mucho pero la del stripe no no a mí no me pega para nada en lo absoluto claro porque no lo hay jugado que no te pegó no pues si juego stripe o sea no es competitivo pero técnicamente ahora no juego nada competitivo sí pero lo mismo que tú decís cachai porque igual no está asociado a un punto cachai quizás como pero los personajes son los mismos de antes sí cachai y de hecho y de hecho la única la única canción que me gusta del stripe es la canción del personaje que más me gusta que el tigre y es solamente porque la canción tiene varios guiños a los temas anteriores del mismo personaje cosa que no tiene ninguna de las otras canciones yendo por esa perdón perdón yendo por esa misma línea que te apareció como el cambio de la música también del Street Fighter 6 porque cambiaron completamente el estilo de la música no me gusta como digo todo el tema artístico la línea visual y la línea musical no me gusta para nada pero claro como digo tiene que ver con el tema de también como de la línea del yo sé que el productor cachai no sé si tanto yo creo que el director igual es más o menos pero yo sé que el productor del Street Fighter 6 es un guión que le gusta mucho la onda urbana gringa la onda high piece la onda la música hip hop la onda así como como la hueá urbana la hueá de las zapatillas hueás tipo no sé Kanye West qué sé yo entonces yo creo que eso también tiene que ver mucho con 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 la línea que decidieron seguir y también el tema de apelar a un mercado más internacional claro porque sobre todo es lo que está en tendencia claro y es algo y es algo que va a ayudar que probablemente ayude a que el juego venda más porque la música no suena como música de videojuegos o de un juego de pelea ese es el tema no como no como y no es como que no le venga al juego de pelea sino que simplemente como que no como como jugador no te da nada por último no sé uno podría decir lo mismo de la música de Street Fighter 3 y claro todos escuchan la de pero tú te pones a ver la de los los otros de Street Fighter 3 es el 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 y es aún menos de juego como de juegos de pelea que la de Third Strike y aún así como que te vibra bien con los personajes con el fondo es como ya ok porque también era el juego como que tenía una onda urbana así mucho mucho ladrillo que está y los metro de Nueva York que se yo y cuestiones así y aún así como que pegaba bien igual como que no se perdía como el tema de la vibra de que de un juego cambio con yo hablaba con con un conocido en el que trabajo que a él le gusta la música metal y él le decía que juega juegos de pelea pero de manera de manera más casual pero cacha y y él me decía que le gusta mucho más la música de Street porque es una música que no se le puede poner a un amigo metalero que no juega juegos y que algunas pistas demás que le van a gustar claro si pone los guilty viejos no le va a gustar ninguna porque ya ok todo referencia y toda la cuestión pero todo son música de juego y precisamente por lo que a mí no me gusta la cuestión es que por lo que a él y a la gente más alejada del tema puede gustarles y meterse la cuestión así que al final la cuestión que importa es que sea buena para el negocio si al final eso es lo que importa si toda esta cuestión es un negocio todo esto el tema competitivo también el tema de los esports es lo mismo si al final así como como no dan margen yo personalmente siento que los esports nunca nunca van a van a ser gigantes como los deportes tradicionales y eso es por una razón súper simple que es los deportes tradicionales no tienen dueño los juegos sí entonces siempre van a haber intereses adicionales en la cuestión que que sí o sí van a tener que obedecer a algo o sea yo creo que a lo mejor bajo esa bajo esa parada quizás si es que llegasen a a trabajarse desde un punto de vista más como acercarse a los deportes tradicionales quizás no reemplazarlo pero sí a estar como al mismo nivel o a la misma representatividad va a tener que haber ese cambio paradigma onda como vamos a tener que ver por ejemplo un juego de pelea que sea como olímpico desarrollado por un comité olímpico ¿cachai? va a haber estandarizado eso quizás es como decirlo así decirlo así como en palabras como en concepto suena muy raro porque al final es como dice como dice Kane al final para el público general lo visual lo sonoro ¿cachai? es lo atractivo más incluso tanto como la interacción que hay entre los jugadores ¿cachai? pero en los deportes por lo menos por ejemplo a nivel a nivel no sé post competitivo a nivel olímpico eso no pasa ¿cachai? no hay de hecho hay tona un blanqueamiento un saneamiento y de hecho eso también pasa en los juegos en los torneos en los eSports ahora por ejemplo con la clásica que hay skins que no se pueden usar ¿cachai? hay escenas que no se pueden usar ¿cachai? pero en fin por temas no tanto por temas competitivos sino que por temas de presentación ¿cachai? en fin oye pero para para encauzar un poco más de nuevo la conversa hablando ya de lo que fue el impacto de la presentación de los premios ¿cachai? de lo que va a ser el impacto de Street Fighter 6 y todo el asunto eso por un lado el otro anuncio que habíamos tenido esta semana es desde el Evo y dentro de lo que habíamos hablado el anuncio es ya de que vuelve Marvel y acá es donde derechamente le preguntamos le preguntamos a Kane ¿cómo te ves tú? yo vi yo ya vi ya porque ahí te sigo en las redes y yo vi que ya estáis como motivados interesados por lo menos ¿cachai? veís como yo dije así como moviendo así como momentos así Punished Snake así saliendo de la lluvia diciendo que estás esta es ¿cachai? pero pero tú personalmente que está ahí este ya te lo pregunto más directamente ¿tú te veís a ti compitiendo en la en la Evo? ¿cachai? tira el sonido tira el sonido así como SQP así para cuando nos roben el audio hacia el chat hacia el chat o el audio de Soul ya voy eso quiero claro yo 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 pero el japo pero faltan los tambores claro está en YouTube así que así que puedes pero ya anotas que hay que agregar ya para la declaración ya entonces pero yo tengo toda la intención todas las ganas ya hay mucha obviamente mucha gente me ha preguntado y también mucha de la gente de los grandes amigos que he hecho me quiere ver allá pero el tema es que yo como competidor si 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 voy a estar compitiendo y me importa la cuestión entonces no puedo hacer la cuestión a media ya yo no soy un buen talentoso dotado con magia para la cuestión entonces yo no soy como por ejemplo no sé los cabros de los cabros de mort los gemelos de mortal los cabros son unos genios y aparte bueno han tenido muchas cuestiones como a favor de ellos como de partida alguien con una mentalidad similar con quien entrenar constantemente entre ellos listo ya tienen la base tienen como el papá el papá también es también es de FGC vieja escuela entonces por eso de chicos los inculco en los juegos de pelea entonces tienen todo para el triunfo y ellos onda primera vez que salían pum le hicieron segunda vez que salían pum le hicieron de nuevo tercera vez que salían listo somos campeones mundiales listo corta así como había unos cabros super jóvenes que era como primera vez que jugaban torneo offline primera vez que salían del país en la cap con cap 116 que es de Inglaterra y uno de 19 que era de China y el de 16 quedó como quinto cuarto y el de y el chino quedó segundo y onda el chino el chino así primera vez saliendo primera vez saliendo del país a competir y onda quedó segundo en el torneo más brígido de Street Fighter que ha habido y onda el único que lo pudo parar fue dos veces el que terminó ganando que fue Mena imagínate lo bueno que es que es el único que ha ganado dos cap a un cap eso tomó para ganarle a un cabro de 19 que era primera vez que salía entonces yo no soy así no tengo eso no tengo el ron que voy a decir el ron para evitar temas de de derechos temas de derechos pero bueno entonces si yo quiero si yo quiero hacer esta cuestión y quiero que me vaya bien voy a tener que hacer la misma cuestión que hacía antes que era salir antes y hacer todo el circuito y participar en todos los torneos que pueda irme a quedar idealmente con otra gente que juega con competidores de alto nivel estar ahí todos los días dándole dándole por si no voy a ir a apurar la cacha y voy a apurar la cacha y no hay nada que me dolería más que para una cuestión así ir a dar la cacha de hecho la última cuestión que jugué así como afuera de Marvel fue un emprendimiento y un veteracional que me invitaban por ser uno de los campeones de Evo del juego y que lo organizaron lo organizaron particulares por como una celebración del décimo aniversario del juego y esto fue ya y esto fue hace no mucho fue a fines del 2021 más o menos no y y no no me fue tan mal le gané a gente pero tampoco me fue muy bien pero también tampoco estaba como muy enfocado en ganar la cuestión porque yo no podría pensar en ganarle a esta gente que todavía juega activamente con regularidad todavía tiene torneos en Estados Unidos salió esta cuestión del Parsec que revivió toda la cuestión de Estados Unidos y no solo en Estados Unidos gracias al Parsec en Brasil que es una una cuestión así como remote desktop o como el como el Steam remote play pero mucho mejor enfocado gaming y la cuestión ha ayudado caleta a los juegos que tienen mal net y con esta cuestión donde el juego ha aprendido de nuevo en Estados Unidos en Brasil en Argentina y yo no puedo esperar más encima sabiendo que no tengo no tengo esas capacidades no puedo esperar ir y ganarle a esta gente de una entonces yo necesito yo sé que necesito la práctica para para poder tener tener la oportunidad si no si no sería ir a ir a la cacha lo menos que quiero es ir a la cacha obviamente también está todo el tema de los amigos que he hecho en el camino gente que quiero ver y toda la cuestión pero pero no son vacaciones claro no son bueno nunca nunca lo han sido por lo mismo la única razón de por qué pude ganar un Evo fue porque me gasté cuatro años que pasaba onda cuatro seis ocho meses sin ver mi casa ¿cachai lo que es? entonces y esa es una cuestión que la gente no tampoco le toma el peso eso eso es invisible que está ahí siempre bueno eso siempre va a ser algo invisible y yo creo que no solo para ti sino que o sea no solo en tu caso y yo lo veo mucho también a nivel como global de toda la gente que tiene como que salir a poner la cara ¿cachai? en distintos medios porque para la gente que ve las historias de éxito ¿cachai? o las historias de de representación quizás en el extranjero cualquier cosa puta tú nunca vas a ver el esfuerzo porque eso nadie lo graba nadie te lo registra ¿cachai? toda la gente asume que tú vas y nomás y lo logras porque eres bueno y chao entonces antes de empezar a sonar como una motivacional de Herbalife ¿cachai? igual está de más decir que en la medida que se te pueda apoyar hay que apoyarte porque no voy a hablar como un elemento derrotista anda como esta es la última y después de esta me retiro y puta morí dos días antes ¿cachai? una wea así moría dos días de retirarme una wea así pero puta wea es difícil y que es cierto es esa wea de tener que hacerse cagar para poder salir y lograrlo sobre todo en tu caso que bueno tú lo dijiste tenés que salir como meterte en un circuito ¿cachai? ir por meses ¿cachai? para poder quizás tener una una estar en una posición donde te sintáis cómodo y podés lograrlo ¿cachai? o sea yo ya nunca realmente nunca realmente es cómodo sino que simplemente es como es como una posición donde sea como factible una posibilidad de estar arriba pero claro igual es súper difícil tener hartas cosas tener hartas cosas en contra por ejemplo siempre no sé saliendo siempre hay gente de acá y de afuera que necesitan este huevo un flojo culiao que no trabaje que anda pidiendo casa y cuestiones es como ya pero eso esos comentarios mira esos comentarios uno siempre los va a ver por lo mismo que te digo que estáis la gente claro pero por ejemplo de acá de acá de latinoamérica me lo espero porque la gente es así pero los gringos es lo que me ha ayudado a darme cuenta los gringos tienen un tema con las platas porque a ellos o sea no es que les sobre hay gente que también vive allá al cheque al cheque del mes ¿cachai? pero aún así ¿cachai? podrían estar más organizadas ¿cachai? la plata no es tanto un tema como para la gente de acá y aún así son más amarreras y yo lo veo en detalle no sé me quedo en algún lado ¿cachai? y he visto no sé allá en casi ningún lado te puedes mover por las tuyas a menos que tengáis auto ¿cachai? casi toda la zona donde creo que conozco como dos ciudades donde puedes dos ciudades donde te puedes mover el transporte público de manera relativamente eficiente que serían Nueva York y Chicago probablemente si tú estás por ejemplo ya y el metro de Nueva York ya se conoce la historia en Chicago no va muy atrás y bueno el área también si estoy por ejemplo en el área de Los Ángeles si no tenía auto estáis cagado estáis absolutamente cagado entonces por ejemplo gracias ya me voy entonces por ejemplo la junta semana como el DM uno de los DM del Dream Match que el lugar donde juntamos los lugares donde se juntan hace como juntas semanales de pelea está en otro lado entonces alguien maneja hay otra gente que no puede ir o no puede manejar lo que se yo entonces como se ponen de acuerdo es como hoy podí no sé pues llevan puede llevar x gente bla 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 es como y allá son como ya ok pero tenéis que poner 5 días para la vencina si no ponéis la plata no te vamos a buscar así corta acá alguien no tiene plata puta weón tranquilo weón no te preocupes ahí después arreglamos ahí cuando tú puedas y después es como ya lo mismo el que puede puede y el que no la apañamos y después si en el futuro puede sabemos que la otra persona va apañada qué sé yo entonces esa cuestión también tiene como una mentalidad como que me es súper ajena y también influye en que mucha gente de allá hace esos comentarios creo yo y es como me parece extraña no yo de que por sí los que tengo son súper cerrados cachai al mundo exterior en ese sentido cachai pero o a otras costumbres en general o sea uno que es latino siempre tiene siempre tiene el chiste que uno nace paliando ripio cachai entonces siempre está mucho más acostumbrado a improvisar sobre la marcha cachai y hacer ese tipo de cosas pero al final del día cachai al final del día como dijimos es cierto la gente no ve esos esfuerzos no ve esos trabajos cachai pero al final tú estás compitiendo por ti tú no estás yendo a representar un país cachai quizás no estás yendo a representar una gente esta guaya es como siempre me acuerdo así como band of brothers y dices puta bueno estáis peleando por un país bueno estáis peleando por el guión que tenía al lado cachai y bueno en mi caso igual por mí los míos que yo sé que han estado siempre ahí apoyando pero claro el tema país por último si fuera un país que apoye de alguna manera más digna pero pero ni eso realmente pues sí imagínate onda no sé Kayane es una chica francesa que es top player mundial de calibre mundial así como de las mejores históricas de Soul Calibur desde muy chica desde muy joven y de hecho ganó un Evo en Soul Calibur si no me falla la memoria pero ganaba muchos turneros y ahora bueno con eso allá en Francia ahora figúralo es como cuando usa un programa es por ser la tele así como bien pro el chico que ganó en Street Fighter 4 jugando un pad de Play 1 en el Evo ahora bueno con el apoyo que recibió ahora tiene como un insert coin allá allá en París cuestiones así porque allá apoyan esa gente el británico que ganó que ganó el Evo en Street Fighter 5 le dieron título de nobleza así como por los servicios de representar sacar la cara por el Reino Unido en el extranjero le dieron título y con el título viene un terruño cuando te dan título te dan un terruño entonces ahora no es solo no es solo Problem X ahora es Lord Problem X no sé hay un tip el 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 Arslan Ash el así como el chico el chico de la historia del cuento de Cenicienta de Tekken chico de Pakistán jamás había salido donde tuvo que sufrir la primera vez que salía era competir era al Evo Japón esto fue el 2019 y onda el onda tres días viajando para llegar entre los dramas de las visas porque un país obviamente que no que tiene ciertos temas que se lo restringen a harto y llegó de hecho llegó tarde partió jugando desde losers y ganó el torneo así wow sin así sin así onda nadie le hizo el peso y cuando ganó dijo no sé o sea sí le hice todo pero pero allá hay gente hay gente mejor que yo de hecho y bueno y después ganó el Evo normal en Tekken el mismo año el Evo en Estados Unidos imagínate y y ahora el tipo es así como el emblema de los esports en Pakistán así onda su cara en carteles en las calles en las principales calles en las cuestiones de tecnología que se yo porque también hay un tema cultural que allá en esos lados que se yo también hay más apoyo a estos temas y a los temas donde hay resultados ¿cachai? en vez de es más apreciado por ejemplo igual que los deportes tradicionales por ejemplo en Inglaterra un fanático del fútbol en general no va al estadio o sea va al estadio porque quiere ir a ver buen fútbol ya fútbol de calidad alguien que va acá al estadio no va al estadio porque quiere apreciar fútbol de calidad en el alto va al estadio porque mi papá iba y mi tío y mi abuelo iba entonces yo voy a apoyar al equipo que siempre hemos apoyado a la familia porque hay que estar ahí es un tema más social como lo mismo onda la gente onda no sé por las finales de las ligas de LOL acá van llenan 16.000 personas en Movistar para ir a ver a 10 personas jugar un 5 vs 5 y no porque sean buenos quieran ver LOL de nivel alto es por un tema social porque yo juego con LOL con mi amigo entonces como mi amigo va yo voy porque mi amigo va mi amigo va porque yo voy y vamos porque es como actividad que compartimos juntos es un tema social no es un tema competitivo es lo que va a pasar ahora en Perú ¿con qué cosa? con las finales del Dota que van a tener en Perú ¿cachai? o sea el Dota en Perú casi un caso de estudio ahora en ese sentido tú crees que por ejemplo ya hablando ya estrictamente ya como para ir cerrando el tema tú pensás que por ejemplo con lo que está pasando con los gemelos con lo que está pasando que también quizás con los incentivos que hay ahora también por ejemplo contra esta final de LOL ¿tú crees que hay un cambio de paradigma o un cambio de percepción acá así de una vista súper crítica de cómo se ven los esports y tú veías eso reflejado quizás en un futuro próximo en Chile no, no, no hay que diferenciar acá una cosa son los esports y otra cosa son los juegos de pelea sí o sea los juegos los esports se han estado desarrollando hace tiempo y toda la cuestión acá los juegos de pelea siguen igual que siempre acá los gemelos la rompieron hicieron todo le ganaron a todos son los mejores del mundo punto así onda nadie puede cuestionar el hecho y dónde está el apoyo dónde están las marcas dónde están las cuestiones porque al final ni un solo comercial porque al final esta cuestión no se trata la cuestión esta no se trata de quién es el más bueno se trata del mercado ¿cachai? y los juegos de pelea son la cuestión menos prestada tiene el mercado hoy en día o sea de todas estas cuestiones que hay porque el juego de pelea culturalmente se incentiva que toda la gente que está sea gente que está jugando y compitiendo los juegos de pelea son inherentemente competitivos no hay manera de jugar juegos de pelea de manera casual desde el principio los juegos de pelea no fueron concebidos como un juego casual los juegos de pelea fueron concebidos como la manera más eficiente de tener gente echándole moneda a las marcas porque si hacemos el juego muy difícil la gente no va a jugar porque no lo juega porque va a sentir que está perdiendo la plata y si hacemos el juego muy fácil la gente que tiene locales no nos va a comprar el juego porque la gente pasa mucho rato jugando una moneda entonces que vamos a hacer vamos a hacer que otra persona sea el nivel de dificultad de quien está jugando entonces en el momento de tu estar dispuesto a poner tu plata contra la de alguien más aunque sean 100 pesos aunque sea una ficha que en ese momento te costaba 20 30 pesos en el momento de tu estar dispuesto a poner plata por el sitio si yo soy mejor que el otro ya no puedes decir que eres casual de ninguna forma y eso es inherentemente de los juegos de pelea y en los esports lo que te mantiene lo que te mantiene andando el aceite de tu ecosistema son los casuales tú tienes arriba tu pirámide la punta la elite la que te genera todo el tema de los esports que se yo tienes una barra un poco más grande que son los aspirantes a llegar ahí arriba y tienes tu gran base de la pirámide que son los jugadores casuales los entusiastas que son los que te meten la plata al ecosistema los que te compran la esquina los que compran los pases de temporada los que quieren ir a ver los eventos que se yo porque no aspiran a llegar arriba en los juegos de pelea no hay de eso casi en los juegos de pelea es al revés es como están los de arriba está una masa enorme de gente que quiere quitarle el puesto arriba y tienes una porción así chiquitísima de gente como que es entusiasta en los juegos de pelea tú te metes en un stream de juegos de pelea y tú no quieres ver y y y y onda la gran mayoría de gente que está viendo no no las de afuera porque ya hay otro tema afuera pero por ejemplo acá tú te metes en un stream y la gente que está viendo los juegos de pelea el stream de juegos de pelea es básicamente gente que juega que por X motivo no pudo ir porque le quedaba muy lejos porque no pudo ir porque salía muy caro que se yo pero no onda ¿cuándo fue la una vez que claro porque después tú querís jugar no querís verlo claro tú querís jugar y y y se incentiviza que tú querís ser el mejor y ganar ganarle al que se considera el mejor y tú tomar el puesto del que es mejor ¿cachai? y eso va especialmente hoy en día contra la la era actual de como de masificación de los juegos que ahora todo el mundo juega pero hay gente que quiere jugar cosas casuales no quiere jugar cosas competitivas que demanden que tú aquí es como el meme de como quería aprender juegos de pelea buena onda saco los dos X más monstruosos que has visto en tu vida porque si querías aprender de verdad así es la cuestión y yo esas cuestiones onda antes yo disfrutaba esas cuestiones pero la gente que juega no 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 lo disfruta entonces como súper difícil integrar gente a los juegos de pelea por eso jugar juegos de pelea por divertirse que horrible oye ya para no alargarnos más Tenegan tú querías decir algo más sí pero si la idea no es alargarse porque claro yo encuentro que igual la conversa daba harto porque claro igual hemos conversado del tema del éxito creo que un poco antes de que empezáramos el stream pero por ejemplo del éxito y de repente el no tan éxito de otros juegos y de repente siento que muchas veces tiene que ver con cosas que no son necesariamente como el tema de la música por ejemplo como el tema del arte como el tema de los modos de historia con las cosas que son como más casuales si se quieren pero de repente hay juegos que han sido como ok nos vamos a enfocar netamente en lo que es esports y tampoco les ha ido como 100% bien todos tienen que seguir el camino del ebre que es lamentablemente un camino un trecho muy largo en el cual vas a ver muchas derrotas vas a sufrir muchas derrotas y tienes que aprender de ello el camino del guerrero claro el camino del guerrero no pero es que aparte o sea al lado de esto también tienes que ver el tema más comercial si es el juego muy enfocado a los esports de seguro no te va a ver bien si hace el juego como tenés que hacerlo para el lado casual para que al menos te sea o sea tú como desarrollador a ti te importa que el juego venda más a que los tipos que compiten digan oye el juego es muy bueno competitivamente porque da lo mismo eso si la cuestión no te está dando claro el campeón del juego a ti no te inspira a comprarte el juego pero si quizás por ejemplo el hecho de que tú tengáis como estábamos hablando al principio que tengáis un modo donde si no necesitáis pelear así directamente vais a poder pelear y no se sientáis intimidados a participar oye ya cerremos cerremos porque ya igual ya se nos está alargando que siempre me alargo mucho estas cuestiones que como digo la cuestión va mucho más allá de lo que hay gente crea hay dos asadas para hablar del tema oye muchas gracias Keane por haber compartido con nosotros hermano de partida desde ya bueno vamos a tener que hacer como cuatro completas bailables para empezar a aportar para que podáis ir yo quiero que vayáis yo 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 hay que poner hay que si esta va a ser de plata vamos a buscar la forma de poner plata vamos no sé que supermercado vamos a tener que aceptar pero vamos a tener que buscar la forma mira contra esos mil que vender en la calle sacarle la ganancia a full y para el Keane igual es mientras más antes mejor porque así puede sumarse al circuito antes si si absolutamente oye yo más o menos tengo como pensado más o menos la vuelta que quiero hacer y si y si hago eso tendría que irme el otro mes digamos mediados fines de claro de de marzo ya cuantas completas se pueden hacer en un mes cuantas completas caben cuantas completas caben el ser humano antes de morir claro oye bueno al fin antes que lo hallamos redes en las que te podamos seguir eh donde podemos encontrarte si quieres dar algún anuncio por mientras por favor no digáis nada de PQR ah 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 tío en en twitter eh Kim Blue River CL Twitch Kim Blue River eh también tengo página en Facebook en Instagram eh la cuestión del la cuestión del World Warrior no es tan como como el lifestyle así que eh no es como el típico posteo de de Instagram pero igual subo cosas y bueno aunque no les interese igual los maunos suman todo y más allá de eso tengo un Discord que donde me dedico a ayudar a gente que está partiendo de juego de pelea o quiero llevarlo como al siguiente nivel y nunca supo cómo por dónde empezar o cómo salir de un atascamiento o encontrar gente de nivel parecido y la idea es que sea una comunidad súper relajada súper buena onda y pero hay gente entusiasmada y dedicada con el tema llevo todo el tiempo de la pandemia con eso porque en realidad como estaba en pandemia era casi todo era toda la competencia online y el mío competir online no me mueve en lo absoluto así que en vez de eso preferí tratar de traer más gente a los juegos de pelea que creo que es una cuestión mucho más importante y es una comunidad bacán claro así que la tengo en Discord y si alguien quiere entrar Discord.g slash KimbleRierCL super vamos a dejar eso vale vamos a dejar los datos de los enlaces cuando subamos el video porque esto pasó a ser derechamente una grabación lamentablemente no nos acompañó en internet pero aún así lo vamos a subir pronto por lo menos el extracto de la entrevista va a estar disponible para que se le pueda dar noticia para difundirlo y como dijo Metaru muchas gracias por haber venido a conversar un poco más del tema a darnos luces de cómo es la perspectiva de la comunidad de cómo es vivir de la escena fighting y también sobrevivir mal que mal igual es es un estilo de vida que no es fácil de llevar pero es porque al final a ti te gusta claro realmente es que es la única manera de que o sea es porque a mí me gusta es porque no tengo nada que perder realmente porque no tengo como responsabilidades conmigo mismo y porque probablemente la única oportunidad que voy a tener en la vida de lograr ciertas cosas que para mí son súper importantes y que yo sé que siempre estoy seguro que por haber nacido acá si no es por esto no lo voy a conseguir nunca entonces por eso también estoy tan de cabeza en esto vos dale hermano vos dale hay que tener nuestro apoyo siempre y y y de todas formas si que llegase a resultar el viaje te deseamos el mejor de los éxitos muchas gracias que no te pare en la aduana en inmigración vea afeítate si los gringos de viajar los gringos no hablemos de los gringos yo no hablo de ti en fin gracias King muchas gracias listo ahí vamos a ver el resto dale nomás te puede ir muchísimas gracias chico cuídense mucho buenas noches chao King buenas noches chico afe chico tú chico